Una princesa pervertida, un guardia galanazo y Sylphie toda cambiada. Capítulo 0 de la segunda temporada de Mushoku Tensei. El capítulo empieza con Sylphie cayendo desde el cielo luego de que la catástrofe mágica ocurrida en la temporada anterior la enviara lejos de casa. Conocemos nuevos personajes, la princesa Ariel que desea el trono pero no puede tenerlo porque antes de ella hay otros herederos, su hermano mayor por ejemplo, y conocemos a sus dos guardaespaldas, Luke, galanazo de confianza, y este otro que pues no importa porque se va a morir igual. Mientras Sylphie cae, un monstruo jabalí ataca a la princesa. Su segundo guardaespaldas la defiende, el monstruo le da un golpe fatal y nos despedimos de él. ¡Adiós! Antes de que pase algo más, Sylphie cae sobre el monstruo utilizando un ataque mágico poderoso y se deshace de él, salvando a la princesa y quedando con el pelo blanco porque utilizó demasiado maná. Lo del maná no lo explican aún en el anime, lo explican en el manga, pero ahí les dejo el dato. Luego de esto, Sylphie despierta en una habitación desconocida para ella. La princesa Ariel está ahí, hablan un poco de lo sucedido, la princesa menciona que el hogar de Sylphie ya no existe y aprovecha la situación para hacer que Sylphie trabaje para ella, como su guardaespaldas. Le da unas gafas bien facheras y una nueva identidad. A partir de ahora se va a llamar Fitz. Un tiempo después se puede ver que aunque le cuesta un poco, Sylphie Fitz está bastante acostumbrada a su trabajo y a las costumbres de los nobles. Un día en una fiesta en la que aparece el príncipe heredero al trono hermano mayor de Ariel, se puede ver que la relación entre hermanos es tensa y al hermano mayor le parecen extraños ciertos comportamientos de su hermana Ariel. En esta fiesta, Sylphie, a quien muchos llaman ahora el silencioso Fitz, porque pues no habla con nadie, empieza a escuchar que muchas personas están hablando de ella, andan de chismosos, se tambalea porque le dolían los pies y riega la copa de vino de un noble que estaba ahí. Antes de que la situación se complique, se ponga peluda, Ariel empieza a cantar, todo el mundo feliz, aplauden, todo bonito, canta muy lindo, alegría por todo lado. Aparece también el papá de Luke, Don Pilemon, un noble que está ayudando a Ariel para que ascienda al trono y hablan de que su principal fortaleza es su popularidad. Esa noche la princesa Ariel invita a Sylphie a dormir con ella, pues Sylphie tiene problemas para dormir y pesadillas. Cuando están a solas, la princesa se pone juguetona, al ataque, empieza a insinuársele. Sylphie se asusta, pero luego la princesa dice que no quiere frutidelicioso, que solo quiere dormir. Se ve que la relación de ambas se va volviendo más cercana de amigas. Mientras duermen, son atacadas por una asesina famosa enviada por el hermano mayor de Ariel. Ah, el malvado. Sylphie defiende a la princesa, se atacan mutuamente ella y la asesina y aunque Sylphie es herida con una daga envenenada, manda a volar a su enemiga por una ventana. Luego llega Luke y ve la situación, pero ya no hay nada en lo que pueda ayudar, entonces pues, adiós Luke. Luke, lento. El caso es que después de esto, Don Pilemon le dice a Ariel que el ataque tuvo que haberlo ordenado a alguien del castillo mismo. Como la situación no es segura para la princesa, lo mejor es que se aleje por un tiempo, que se vaya al extranjero. La princesa acepta, Luke decide seguirla y aunque por un momento Ariel le dice a Sylphie que queda libre de su cargo, esta última decide acompañarla también porque es su amiga y quiere protegerla. Parten hacia su destino y Sylphie dice que desde ese día no volvió a tener más pesadillas. Aquí termina el primer capítulo, bueno, el capítulo cero, nos pone en contexto de lo que pasó con Sylphie. Espero que les haya gustado, si fue así denle un buen like, síganme y pendientes porque se viene pronto un próximo resumen. Adiós.